Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un jueves más a Ágora. El Magazine de Manzanares 10 Televisión, hoy entrega número 18 de nuestra cuarta temporada, donde arrancamos, como siempre, avanzándoles en nuestro sumario los contenidos que les traemos hoy. Leticia Moya, bibliotecaria de Pueblo, nos trae nuevas lecturas recomendadas desde la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega. En nuestra entrevista estaremos con Juan Carlos Maeso y Juan Luis Santos, de la Asociación de Juegos de Mesa Conclave. Con ellos conoceremos este club manzanareño y las actividades que llevan a cabo. Nueva entrega de Como Perros y Gatos, la sección que realizamos en colaboración con CAREA y la Plataforma Ciudadana ProAnimal. Y repaso de la Agenda Cultural con José Carlos Naranjo. Pues esto es lo que les traemos hoy en este Ágora 18 de nuestra cuarta temporada. Y ahora vamos con la primera sección que, como siempre, nos la trae nuestra querida bibliotecaria de Pueblo, Leticia Moya, desde la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega. Buenas, soy Leticia, de la Biblioteca Municipal Lope de Vega, la Bibliotecaria del Pueblo. Y una semana más estoy aquí con mis recomendaciones o nuestras recomendaciones. Hoy, para los adultos, las adultas, traigo un libro que me he leído hace unos días, que he acabado hace unos días, y que la verdad es que me ha gustado mucho y lo he devorado. El libro en cuestión es El encuadernador, de Brigitte Collins. Como su título deja ver, ya sabemos de qué va, que va de encuadernadores. Pero no solo nos habla de este arte, de cómo se hacen las guardas, nos explica todo este proceso y también cómo se hacen los lomos, las letras, pero aquí el oficio de encuadernador va mucho más allá. Los encuadernadores son personas que reciben a otras personas para encuadernar sus historias, sobre todo si son historias desagradables que no quieren recordar. Hay distintos encuadernadores y surge el conflicto de encuadernaciones comerciales, con lo que diríamos en los bestsellers, que encuadernan por encuadernar y que además la gente que necesita dinero va a ellos, les cuenta cuatro cositas de su vida y ellos las transcriben y la venden. O que realmente tienen un problema y para no vivir con ello, convivir con ello, van, lo cuentan y se queda encuadernado. Y todos esos libros de historias personales van a una cámara donde nadie puede acceder, hasta que uno de ellos, un encuadernador, se dedica a venderlas. También nos cuenta la historia de un aprendiz que, contra su voluntad, lo llevan a casa de una encuadernadora y empieza a enseñar el oficio. Pero esta encuadernadora ya es muy mayor, fallece y a partir de ahí empieza una historia, yo creo que es la verdadera historia del libro. También hay que decir que es un libro romántico, hay una historia de amor que hasta el final no se sabe cómo va a terminar. Por eso os recomiendo este libro, porque mezcla cosas de la encuadernación, de la historia del libro y una historia de aventuras y de amor. También esta semana os voy a recomendar cómics, porque el día 17 es el día del cómic y, como sabéis, en la biblioteca tenemos cómics teca tanto en la parte de adultos como en la infantil y en la juvenil. He cogido varios, sobre todo de la sala infantil, el de Superpatata, los de Narval, luego tenemos el cartero espacial y hoy os voy a recomendar así un poquito más en profundidad el Superpatata. Yo creo que todos tenemos en nuestra cabeza, cuando hablamos de cómic, novelas gráficas, un superhéroe, pues en este caso es una patata. Y diremos, ¿y cómo una patata? Pues muy fácil, el cómic en el primer libro comienza pues un superhéroe, como todos, musculoso, rubio, guapo y hay un maligno. Y ese maligno inventa un artefacto, por llamarlo de alguna manera, que cuando va a encontrarse con el superhéroe, le dispara y lo convierte en Superpatata. Pues que sepáis que este es el héroe de todos los niños de ahora, que a estos cómics les encanta. Entonces, pues a mí me ha recordado a Mordadelo y Fislemón con el Doctor Bacterios, que pasa de todo. Pues aquí es igual, el maligno siempre está haciendo inventos, que al final el que las paga es el superpatata. También os digo, es un héroe que al final también triunfa. Así que si tenéis peques en casa, yo creo que es una buena opción para que empiecen en el mundo del cómic. Pues llega el momento ahora de nuestra entrevista en este agora 18 de nuestra cuarta temporada. Y hoy les vamos a hablar de una asociación que, por si no lo saben, Manzanares cuenta con una dedicada a los Juegos de Mesa con clave. Y tenemos aquí con nosotros a dos representantes de este colectivo, de este club, que son Juan Carlos Maeso, su presidente, y Juan Luis Santos, que es miembro también de la asociación. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Gracias. Bueno, les sonará probablemente con clave porque han sido unos de los impulsores junto al Ayuntamiento, al área de juventud, de esa primera edición de Manzacón. Y también porque recientemente han ganado uno de los premios del concurso de Igualdad por la red social TikTok, que se entregaron el pasado sábado en la gala de la Igualdad. Así que, bueno, por la parte que os toca, enhorabuena por este premio, porque ha sido la primera vez que participáis. Y bueno, imagino que el haber recibido un premio de estas características emociona, ¿no? Sí, por supuesto. Y aquí tenemos al padre de la chica protagonista del TikTok que presentamos. Así que, doble motivo de orgullo. Bueno, mucho orgullo porque además en este caso, bueno, pues se ponía un poco en valor la figura de las divulgadoras, ¿no? De Juegos de Mesa. Contanos un poquito sobre este TikTok y así un poco, pues, por ver cómo ha sido el desarrollo de esta idea para presentarlo a este concurso. Bueno, pues, básicamente fue una idea que surgió a raíz de lo que nos comentaron tanto Zarza como José Samper, que está en el centro de la mujer, y que ambos son miembros de la asociación también. Y básicamente, pues, nos apeteció aportar nuestro granito de arena a este 8M y, pues, dar un poquito de visibilidad a lo que es la figura de la mujer dentro de los juegos de mesa, que quizás es algo a lo que la mayoría de las chicas no están acostumbradas, de ver mujeres jugando a juegos de mesa, es como algo más, podemos decir, tradicionalmente para hombres. Pero bueno, evidentemente, como se pudo ver dentro del TikTok, no es para nada así. Bueno, pues, ahí queda también esa enhorabuena por ese premio en este certamen de igualdad por la red social TikTok. Y ahora vamos a hablar de Conclave. Para aquellas personas que no conozcan vuestra asociación, lo primero que me gustaría preguntaros es cómo surge esta iniciativa, este grupo, hasta, bueno, convertirse en lo que es hoy, que es una asociación. Bueno, pues, inicialmente Conclave era una asociación juvenil que estaba dentro de la Casa de la Juventud allá por finales de los años 90. Básicamente, pues, se dedicaban a jugar a juegos como Magic, que montaban partidas de rol, bueno, pues, básicamente eran los dos principales focos que tenían allí. Con el tiempo, pues, la gente acabó creciendo, salió del pueblo y la asociación se acabó disolviendo. Pero decidimos retomarla a finales de 2019 porque básicamente éramos un grupo de amigos que nos juntábamos en casa de uno a jugar, en casa de otros y teníamos antiguos miembros de la asociación. Entonces surge la idea de, oye, ¿por qué no volvimos a montar la asociación? Vamos a intentar buscar más gente con la que podemos jugar, con la que poder compartir nuestros gustos por esta afición. Y así lo decidimos hacer. Así que, pues eso, en 2019 alquilamos un local, ¿vale? Que es lo que era el antiguo PaiPai. Y, pues, allí estamos hasta ahora. Empezamos siendo cinco miembros y actualmente somos 22. Bueno, en ese proceso se han ido incorporando nuevos miembros, como es el caso de Juan Luis, que nos contabas antes de empezar a grabar, que tú llevas poquito tiempo, unos meses formando parte de Conclave. En tu caso, ¿cómo fue el unirte a esta asociación? ¿Cómo llega a ti? ¿Cómo la conoces? Pues la verdad es que los juegos, en general, nos acompañan en todos los momentos de nuestra vida. Y la suerte que tenemos es de contar en nuestra propia población con una asociación de tipo Conclave, en donde se reúnen todo tipo de gente, por así decirlo, de todas las edades. Tenemos también, queremos hacer una mención especial, destacar a la presencia femenina que tenemos también en la asociación, que a lo mejor puede ser a priori un poco llamativo. Mi hija ahora tiene 11 años y ya mostró también un especial interés por el tipo de los juegos de mesa. Y me ha servido un poquito de trampolín para compartir también esa afición, cosa que también animo a compartir esos momentos entre padres e hijos, que los juegos de mesa nos facilitan, el sentarnos, por así decirlo, delante y poner en práctica pues ese ratito y ese momento. Y fue a raíz de otro evento, como bien indicaba el presidente, como bien hacías mención, como fue el tema de la manzacón, esa jornada de puertas abiertas en ese centro, pues en el que los pude conocer personalmente y ver un poquito cómo lo llevaban a cabo, cómo el desarrollo, y prácticamente, como se suele decir, pues fue un flechazo. Es decir, desde el recibimiento cálido, agradecer a todas las personas que estaban allí, como el poder colaborar y participar, pues reunía todos los ingredientes que buscábamos en una asociación y de verdad, y aparte que he dicho un poquito por redes sociales y por otros elementos en los que se mueven las asociaciones, es un lujo el contar con una población como la nuestra, pues con una asociación tan representada, porque aparte de los miembros y de las personas que somos, la verdad es que podemos decir con orgullo, Juan Carlos me lo confirmará si es así, la cantidad de conocidos, simpatizantes y gente que con la excusa de vamos a ir a conclave o vamos a pasar un momento con ellos, pues tenemos ocasión y podemos reunirnos y compartir esta afición. Bueno, y algo de lo que nos hablabais, que habéis mencionado, y yo creo que es también un elemento importante, es que los juegos de mesa, no voy a decir no tienen edad, porque sí que algunos están indicados a partir de cierta edad, pero en torno a esta afición se reúnen personas de diferentes edades e inquietudes, que eso es algo también bonito, el poder ver en una misma mesa jugando gente adolescente con gente mucho más madura, más adulta. Sí, eso es, al final hay juegos para cualquier tipo de espectro de edad o para gente que no sea tan jugona, que no está tan acostumbrada a jugar juegos de mesa, hay un montón de juegos de iniciación, como puede ser por ejemplo el Catán o el Ticket to Ride, que bueno, el Catán supongo que mucha gente lo conocerá, y que suelen servir de apertura a este mundo para introducirte en él y básicamente poder disfrutar de la afición. Y luego en cuanto a la asociación, pues sí, tenemos gente desde, como por ejemplo los hijos de Juan Luis, que tienen 11 años, hasta gente que está rondando los 50 y tantos. O sea, que no... O sea, tenemos un amplio espectro de edad y hay juegos para todo. Y luego también, aunque no sea socio, sí que invitamos a cualquier persona que se quiera acercar, que quiera ir allí. Disponemos de diferentes... Bueno, disponemos de diferentes espacios para que puedan contactarnos, ya sea por Instagram, via WhatsApp, para que puedan acercarse allí una tarde, ver la asociación. Nosotros invitamos a todo el mundo a que se acerque y lo pruebe. Bueno, vamos a hablar un poco de los diferentes juegos que habitualmente son los que... con los que jugáis allí en conclave y qué tipología o cuáles son más o menos los más característicos. Pues tenemos un poco de todo, la verdad, o sea... Básicamente le damos a todo... a todo lo que podamos... con todo lo que podamos jugar, pues ya sean, por ejemplo, de los típicos juegos party, que son los típicos... porque te puedes juntar con tus amigos una noche y echas allí una risa. Por ejemplo, puede ser el juego de relios ocultos, como puede ser Secret Voldemort, que lo tuvimos en la jornada de la manzacón, el Blood on the Clock Tower, que estamos jugando ahora también mucho y requiere de grupos que sean bastante grandes en torno a 10 personas. Podemos jugar también a Eurogames, que son principalmente juegos de gestión, como por ejemplo el Catán, sería como el representativo de todo esto. Juegos de estrategia 4X que van de ir expandiéndote por un mapa y ir desarrollando una civilización o juegos de wargames históricos, que también, aunque son unos juegos que suelen tirar para atrás a la gente por el hecho de decir un juego de guerra, pero también sirven muchas veces para aprender historia, lo cual me parece muy interesante. Y bueno, pues en general jugamos a todo tipo de juegos allí. Y lejos quizá de lo que pueda pensar mucha gente, que este tipo de juegos, algunos de los que habéis mencionado, requieren unos conocimientos, porque sí que es verdad que hay muchos, bueno, pues sí que hay que conocerlos previamente y demás, pero a lo mejor no es tan complejo como a lo mejor algunas personas pueden llegar a pensar, que quizá, bueno, pues acercándote a ellos, pues descubres que todo el mundo puede hacer ellos. En tu caso, Juan Luis, imagino que esto te habrá pasado, el acercarte también un poco a la asociación. Claro, es decir, casi todo el mundo conocemos una serie de juegos, aunque sean los juegos tradicionales o los juegos de toda la vida, que nos sirven un poco de introducción, un pequeño test, por así decirlo, de qué tipo de juegos te gustan, pues si prefieres los juegos con cartas, si prefieres los juegos en los que hay un componente de azar, si prefieres los juegos en los que influyen los dados, si prefieres juegos un poquito más, como solemos decir en el argot, un poquito más tronchos, un poquito más grandes y que requieren a lo mejor de tiempo. Pero que digamos que, como vuelvo a insistir, y como bien decía Juan Carlos, nos sirve como un motivo para reunirnos, para compartir un ratito, como otras personas principalmente, para sentarnos ahí, para tener ese momento en el cual nos distraemos un poquito de lo que viene siendo nuestra actividad diaria. Y también quería hacer especial mención con el resurgir que quizás hemos tenido todos con el suceso que pasó recientemente con el tema de la pandemia, en el cual nos hemos visto obligados un poquito a recluirnos y cómo ha sido, digamos, un boom con juegos, como sobre todo a lo mejor quizás el virus y etcétera, y se ha retomado esa, por así decirlo, esas pequeñas costumbres tradicionales que teníamos aquí tan implantadas y que a nosotros nos sirve como excusa. Es decir, ¿te va bien jugar una partida esta tarde? Y después ya decidiremos prácticamente el juego. O si alguien tiene afición o lo ha conocido bien por medios, a través de páginas en internet o publicidad, que ahora parece que está volviendo, o simplemente catálogos de juguetería en fechas que puedan ser más señaladas. Seguramente, si no lo tiene una persona de la asociación, lo tiene otra, pero nos hacemos con una copia y vas a poder probarlo, vas a poder verlo y también puede ser a lo mejor también una buena forma, por así decirlo, pues de a lo mejor ese regalo que tenías pensado o ese pequeño detalle nosotros aquí pues compartiendo la afición también queda muy bonito. Mira, te rego un pequeño juego para probarlo, a lo mejor así después de esa sobremesa o esa forma de pasar la tarde. La verdad es que tenemos la suerte de poder disfrutar y tener acceso a precios muy competitivos, a diferentes y múltiples juegos que si bien, a lo mejor, no siempre podemos acertar en un principio, pero también te sirve para descartar y saber los que sí me gustan. Pues me gustaba más el otro que me parecía más fácil o simplemente ganar. La competitividad pasa a un segundo plano que siempre está ahí, a todos nos gusta ganar en los juegos de mesa, pero realmente todos somos ganadores de poder compartir un momento entre todos. Bueno, pues yo creo que ese es el objetivo principal, el poder ofrecer también esa alternativa de ocio para todas aquellas personas que les guste este mundo, que quieran conocerlo, pues para reunirse y jugar en los diferentes juegos que como nos comentabais tenéis en la asociación y dentro de todas estas actividades pues ya la hemos mencionado pero me gustaría hacer un poco hincapié en esa primera edición de la Manzacón que bueno, la habéis puesto en marcha desde la asociación junto con el área de juventud del ayuntamiento y cómo surge el decir bueno, vamos a organizar este evento aquí en Manzanares. Bueno, pues básicamente nos contactó el ayuntamiento porque ya como habíamos estado en otros eventos como es el encuentro juvenil habían visto que teníamos por cierto engagement con la gente con los niños que vienen allí y tal se nos acercaron desde el ayuntamiento para proponernos estas jornadas ¿vale? en las que básicamente sería un punto de inicio un punto de encuentro para que los niños puedan conocer lo que son los juegos de mesa ¿vale? y más hoy en día que pues como todos sabemos la mayoría de los niños están todo el rato con la pantalla con el móvil delante de un ordenador y al final los juegos de mesa te permiten otro tipo de socialización a la que ellos no están tan acostumbrados y que una vez que la prueban se dan cuenta de que les gusta porque pues estás allí con tus amigos algunos discuten otros no lo pasas un buen rato se chinchan unos a otros y al final pues es eso descubre una nueva manera de socializar una nueva manera de pues de encontrar bueno de encontrar o desarrollar distintas capacidades que ellos tienen ya puede ser por ejemplo como la memoria por ejemplo simple y llenamente o desarrollar una estrategia o si son juegos cooperativos como van interactuando entre unos y otros para resolver un problema entonces pues básicamente gracias a esas jornadas que tuvimos que esperemos que puedan continuar este año pues nos sirve para nosotros como puerta de entrada para entrar dentro de la Casa de Juventud y mostrar lo que podemos ofrecer a la juventud hoy en día y bueno nos lo decíais la intención es poder consolidar esa cita en el tiempo pero esto ha servido también para que os presentéis ante la juventud y de hecho ahora estáis desarrollando allí en la Casa de la Juventud un taller de iniciación para seguir acercando este mundo a los más jóvenes contarnos un poquito sobre esta actividad pues es una actividad que estamos llevando a cabo los sábados por la mañana en horario de 11 a 1 siempre es un horario la verdad es que hay que marcarlo de alguna forma en el calendario para que los padres los tutores de los muchachos puedan venir a recogerlos pero la verdad es que nos cuesta mucho sobre todo cortar la hora porque aunque suene atópico el reloj pasa un segundo plano o simplemente el hecho que a lo mejor ya lo tenemos muy cotidiano de estar mirando el móvil por si hay algún mensaje o alguna cosa pasa un segundo plano todas esas pantallas todas esas tecnologías disfrutamos del momento y como parece que el juego es que estoy a punto de ganar que estoy a punto de acabar la verdad es que la respuesta y la acogida ha sido muy positiva nos ha sorprendido muy gratamente el número de chavales de niños y niñas que se han apuntado al taller y la verdad también pues otra forma de acercarnos otra forma de hacer cultura y de hacer sociedad y asociación dentro de lo que es aquí del pueblo de descubrir juegos y incluso también nos han comentado de que ya hay muchos que los tenían ahí aparcados en una caja o un armario que no sabían lo que era y se han animado y se han aventurado a descubrirlos y los padres me dicen que los van persiguiendo por el domicilio de papá juega y la verdad es que es un motivo también más de orgullo y un poco complementando lo que iba diciendo Juan Carlos creo que este tipo de actividades también nos sirven para nosotros para comprobar que somos capaces también de llevar a cabo este tipo de eventos este tipo de gestiones y creo y me atrevo a decir que la verdad es que con un éxito y con una aceptación la verdad bastante notable Bueno eso supongo que también nos anima a seguir innovando a seguir pensando en otras iniciativas porque bueno aparte de esto también habéis llevado a cabo diferentes torneos en vuestra sede de la asociación y bueno y como siempre como en todas las actividades también abiertos a esas otras personas que no son socias de vuestro colectivo pero que bueno que puedan introducirse en él ¿no? Sí o sea actualmente tenemos en marcha tanto torneos de Magic y de formato draft con cada una de las expansiones que van saliendo nuevas que salen cada dos o tres meses ahí sale una nueva expansión ofrecemos a toda la gente que se quiera acercar allí a jugar este tipo de competiciones hemos desarrollado también torneos de un match que son es un juego de estrategia con cartas que en la que se enfrentan personajes fantásticos como puede ser pues la pelucita roja Aladín y cosas así que suelen ser muy vistosos sobre todo de cara a la gente que no tiene tanto contacto con los juegos de mesa y bueno también estamos haciendo una no puedo decir una jornada pero bueno casi todos los viernes estamos intentando jugar a un juego de reyes ocultos que presentamos también en el manzaco como asesinato en el castillo cuyo nombre es Blood on the clock tower y que ahora mismo estamos bueno a tope con el juego ese pero no matamos a nadie no matamos es ficticio no matamos a nadie bueno y estos todas estas actividades no sé si habéis participado también en el bueno en el contexto de vuestra asociación en algún encuentro tenéis previsto bueno porque sabemos que aquí en Manzanares sois evidentemente la única asociación de este tipo pero sí que en las zonas de alrededor pues puede haber otros colectivos que sean similares al vuestro con los que hayáis estado en contacto no sé si habéis tenido ocasión pues hemos ido a algunos de los encuentros por ejemplo el que hace Puerta de Hades en Daimiel el de Salquete del Aire creo que era algo así no recuerdo exactamente pero bueno allí que hacen una jornada de varios días también y luego hemos ido también a diferentes eventos que se hacen por toda la península pues de convenciones de juego de mesa como Bellotaco o Atalladores que están bueno Badajoz y Zaragoza básicamente más que nada porque nos gusta ir allí y conoces más gente conoces a un montón de gente de toda la península con la que compartes gustos y bueno pues te tiras allí un fin de semana entero pues probando juegos viendo gente que presenta prototipos también testeándolos y bueno también no tanto para dar visibilidad a la asociación porque al ser personas distintas de la península no van a venir aquí a posta a manzanares a jugar pero pero sí porque por ver nosotros lo que hay dentro del mercado verlos probar todos los tipos de juegos disponibles etcétera bueno yo me gustaría también preguntaros aunque ya también lo habéis mencionado vosotros pero bueno sobre todo como que sirva un poco para invitar a esas personas que todavía nos han acercado al mundo de los juegos de mesa ¿cuáles diríais que son las razones los motivos que les daríais para bueno pues para introducirse en él además de esa otra manera de socializar también todas esas habilidades que nos pueden ayudar a desarrollar tanto a pequeños como a mayores pues me imagino que será un poquito pues como cuando compartes una afición aunque haya muchas formas diferentes de llegar todas al mismo punto que en este caso es a jugar a los juegos de mesa en mi caso por ejemplo ha sido pues que mi hija ha mostrado un especial interés hacia él y no necesitaba ya más aliciente es decir si además podemos compartir un momento familiar en ese sentido pues ya sobran las explicaciones pero a lo mejor también creo que juega un papel según la edad que podamos tener que no deja de ser un número en un documento de identidad el recordar juegos que ya teníamos y que siguen siendo vigentes a fecha de hoy como a lo mejor puede ser el famosísimo Monopoly que me imagino que todo el mundo tendremos uno en casa o un Trivial por así decirlo y ver como ahora ese mundo del juego de mesa no ha dejado no ha parado en ningún momento de ir continuando y ver ahora a qué es a lo que se está jugando las posibilidades a través también de internet y a través de plataformas especializadas o de contactarlo ya no hace falta una mesa física como tal que no deja de ser una mesa virtual pero entendemos también que no debe de ser nunca un sustituto sino que debe de ser un complemento cada uno a lo mejor por circunstancias pues de hecho tenemos un miembro de la asociación que no se encuentra aquí por motivos de trabajo que se encuentra en Santander y nos sirve para jugar una partida también con él claro es decir es algo que es muy llamativo esa combinación ese mix esa mezcla de razones me atrevería a destacar que no es una principalmente sino que son muchas pequeñas y que todo el mundo nos conduce al final a sentarnos y a compartir ese momento con la excusa de jugar un juego de mesa bueno vosotros como aficionados a este mundo lo decía también Juan Luis la pandemia nos llevó a recluirnos en casa y a buscar por donde fuera maneras de entretenernos y una de ellas era por ejemplo jugar a juegos de mesa en familia o con quienes nos encontrábamos confinados no sé si en estos últimos años habéis notado también esa evolución ese auge que ha podido tener y gracias también a esos divulgadores y creadores de contenido en internet que también le han dado ese otro impulso para dar a conocer esos juegos como es el caso por ejemplo de Altru que lo tuvimos también aquí en agua bueno básicamente no solo a partir de la propia pandemia del confinamiento que tuvimos sino que desde hace los últimos 10 años básicamente la producción de juegos de mesa de distintos tipos de la vuelta que le dan los diseñadores de juegos ha crecido una barbaridad entonces te puedes encontrar juegos de aunque tú digas vale pues yo que de pequeño jugué al Monopoly o jugué al hotel o jugué yo que sé a la herencia de la tía Agata por ejemplo a día de hoy va a haber algún juego que por narices te llame la atención y aunque tengas esa barrera de entrada de decir es que no me voy a enterar o puede ser que no o creas que no te va a gustar yo invito a todo el mundo a probarlo aunque sea pues eso coger el Monopoly que tengas en tu casa echar un rato y discutir con tus padres que es lo que va a ocurrir muy probablemente si juegas al Monopoly pero bueno o que le den un vistazo a los diferentes creadores de contenido que hay en internet que actualmente hay muchísimos y tanto de bueno tanto de la hispana como de habla anglosajona pero bueno ambos lados del océano tenemos infinidad de creadores de contenido y que le echen un vistazo que vean diferentes vídeos de pues qué tipos de juegos hay hay reseñas en páginas de internet dedicadas exclusivamente a ello y pues eso que le echen un vistazo y que le den un 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 prueba además tenemos la ventaja de que contamos con el mejor tutorial con el mejor maestro posible para enseñarles un nuevo juego de mesa que es los miembros de la asociación porque seguramente ya hay alguno que lo haya probado y aunque a lo mejor todo el mundo los famosos manuales de instrucciones que puedan ser muy engorrosos o puedan llamar la atención no hay nada como sentarse junto con otra persona que te lo explique y ah eso es lo que quería decir entonces la verdad es que contamos con grandes maestros para empezar y esa barrera inicial la verdad se suaviza lo máximo posible pero también creo yo que el reto de el aprender algo nuevo el enfrentarse a algo nuevo como en muchas circunstancias que tenemos en nuestro día a día con los juegos de mesa también te sirve precisamente pues para eso para afrontar nuevos retos nuevas experiencias e ir siempre guiados y abrir nuevas puertas hacia nuevas cosillas nuevas posibilidades que puedas tener ahí y juegos que seguramente todos tengamos por lo que estábamos diciendo abandonados apartados en un cajón darles una nueva una segunda vida y comprobar que siguen funcionando y que no necesitan de electricidad bueno eso también lo que comentabas de la explicación de los juegos también hay que tener ahí bueno por ciertas habilidades comunicativas o pedagógicas diría yo para hacer llegar a las personas que bueno porque no conocen un juego cómo funciona imagino que eso también lo practicáis un poco lo desarrolláis ¿no? sí al final es básicamente cuando tú entras a explicar un juego a cualquier persona ya sea que no haya jugado a juegos de mesa recientemente o sea un juego nuevo para esa persona pues siempre tienes que dejar claro lo primero cómo se puede ganar bueno o el tipo de juego que ella puede ser por ejemplo si es un juego cooperativo cuando estás jugando contra varios contra una persona o varios contra como un bot simulado ¿vale? que se hace como como de máster tienes que dejar claro cómo se gana cuáles son las mecánicas que hay dentro de la partida cuál es el desarrollo de un turno normal de un jugador pues tienes que jugar una carta o tienes que mover este muñeco o después de mover el muñeco tienes que tirar los dados o puedes hacer un ataque o lo que sea y básicamente pues a base de ir explicando el juego pues vas cogiendo experiencia o sea no no tiene mucho más así que hay gente pues que por lo que sea pues no se le da tan bien explicar el juego pero bueno hay gente para todo hay gente para todo hay juegos que el propio juego te va guiando como puede ser una alusión juegos basados en épocas históricas obviamente si seguimos el curso de la historia el propio juego te va animando a hacer las mismas secuencias a que lo sigas hay otros juegos que te permiten una cierta más libertad que son los famosos en inglés el what if los famosos y si hubiera pasado esto y si no hubiera pasado esto que también es otra forma de jugar por así decirlo se puede jugar ya una vez adquirido pues un cierto manejo del juego y de los componentes el buscar el propio límite de las reglas pero me imagino que también va un poco intrínseco al ser humano es decir necesitamos un pequeño guión un pequeños líneas de actuación entre las cuales seguir está el famoso que venían diciendo ya el famoso libre albedrío que lo podías ir teniendo y ver y evaluar las posibles consecuencias también me imagino que también te quedará un pequeño retrobusto te quedará una pequeña sensación después de haber jugado la partida el por qué has hecho esa acción por qué no la ha hecho qué podría haber pasado podría haber ganado no podría haber ganado y siempre acabamos que además no por hacer publicidad pero hay muchas páginas basadas en esa ¿jugamos otra? sí por ejemplo bueno yo creo que al final este mundo es para conocerlo ya nos lo habéis dicho también que aunque no seamos socios podemos acercarnos a la sede y bueno pues pasar una tarde con vosotros y acercarnos a estos juegos yo a mí me gustaría preguntaros a una persona que quizá pues no haya jugado mucho a juegos de mesa o únicamente a eso a los básicos que todos conocemos ¿cuál le recomendaríais para empezar? que digáis pues mira a mí este te va a gustar y este también es una buena manera de empezar a conocer este mundo pues yo creo que depende un poco de la persona ¿vale? por ejemplo que eres una pues que no le quieres dar mucho al coco quieres pasar un buen rato y ya está pues te coges un party como puede ser por ejemplo pues el de Aisland o el That's Not A Hat que trajiste el otro día que está son juegos muy sencillos de jugar y que no requieren o sea la explicación son literalmente un minuto de partida un minuto lo que te vas a explicar en el juego y te vas a tirar media hora cuarenta minutos riéndote básicamente entonces normalmente están diseñados para grupos más o menos grandes cinco, seis, siete, ocho personas que si eres ese tipo de persona te va a encantar que eres una persona por ejemplo muy sociable que le gusta mucho hablar con la gente y tal que dices pues yo a lo mejor no me veo sentado en un juego de mesa sentado en una mesa jugando pues eso moviendo muñecos y tirando datos y cogiendo como en el cartán ovejas y madera vale yo lo puedo entender pero aún así si están juegos como por ejemplo los juegos de roles ocultos el Secret Voldemort y el Blood Zone de Clock Tower son juegos en los que tú tienes que estar mintiendo constantemente a la gente tienes que ir hablando con la gente o sea no estás sentado directamente en la mesa sino que te puedes levantar puedes ir a le dices a alguien de la oreja oye esto no sé qué no sé cuánto o este ha dicho no sé qué y vais a ir tratando de pillar a los que están mintiendo los que no que eres una persona por ejemplo más organizada pues a lo mejor te pueden gustar mucho los Eurogames que suelen ser juegos orientados hacia la gestión de recursos o si eres la típica persona pues que en tu juventud como por ejemplo me pasaba a mí que juega mucho a juegos de estrategia en el ordenador como en el Age of Empires y cosas así pues a lo mejor te interesan más los juegos de estrategia o los Wargames aquí sobre todo yo me atrevería a destacar en este caso en representación de los padres y de las familias que tenemos los hijos la edad los familiares también la edad también de los jugadores y del contexto ha funcionado muy bien ha gustado mucho un juego que se llama Pelusas que consiste en recoger pelusas que están desplegadas por el medio de una mesa y simplemente se basan en conceptos de patrones de repeticiones o de memorizar suelen funcionar muy bien y gestionan las habilidades sobre todo pues de los más pequeños que tenemos en casa Virus creo que también que fue un boom pues no con lo de la pandemia pero vamos parecía que ni he hecho o sea la mejor campaña comercial de la historia eso ha sido ha sido increíble y como bien decíamos antes y a pesar de ser repetitivo pues nos sirven de puerta de entrada bueno pues si te ha gustado este este otro juego cambia un poco la temática similar pero si lo conoces y te gusta es muy probable que también que te guste me imagino que el momento y el contexto en el que estemos también va a ser un poco indicativo de que juego no nos limitamos a ningún tipo de juego en concreto y siempre nos puede mucho la novedad y me he comprado esto que ha salido lo probamos y ya no necesitamos más excusas bueno pues yo creo que no tenemos excusa para acercarnos a este mundo de los juegos de mesa tenemos la gran suerte de contar en Manzanares con una asociación que es Conclave que está dedicada exclusivamente a todos estos juegos que son muchísimos y donde nos van a abrir los brazos nos van a abrir sus puertas para que nos acerquemos ahí vamos a recordar si os parece bueno las vías de contacto que tenemos para conocer vuestra asociación y sobre todo donde se encuentra vuestra sede pues para que nos acerquemos por allí y conozcamos también a los miembros y todos los juegos que tenéis bueno pues nos encontramos en la calle libertad número 17 vale que es un bajo como un sótano que está bajando la escalera lo que era el antiguo pay pay vaya de todas maneras hay un letrero con nuestro logo allí puesto en la columna antes de la entrada y nos solemos reunir principalmente los fines de semana salvo que alguien por lo que sea pues pueda algún día pues se comunique y tal por los grupos de whatsapp que tenemos y si alguien está interesado en acceder a su grupo de whatsapp y grupo de telegram que tenemos nos pueden contactar vía instagram que somos asociación con clave juegos de mesa pues ahí quedan esas vías de contacto y aprovechamos pues para animar a todas las personas que puedan estar interesadas a que se acerquen por allí que conozcan y que estén pendientes como lo estaremos también nosotros de todas las actividades y proyectos de vuestra asociación esperamos ya con ganas esa segunda edición de la manzacón y que sea muchas más las que vengan por delante y muchos proyectos y desearos bueno pues toda la suerte del mundo en el tablero de juego y también en vuestra asociación muchas gracias pues esta ha sido la asociación con clave que hemos tenido la oportunidad de conocerlas un poquito más y nosotros continuamos aquí una hora pues después de nuestra entrevista llega el turno de una de nuestras secciones favoritas como perros y gatos en la que bueno en colaboración como saben con las protectoras CAREA y la plataforma ciudadana pro animal intentamos fomentar la adopción de estos animales y como siempre esta sección es posible gracias a mi compañera Beatriz Cecilia que la tengo ya por aquí preparada Bea bienvenida muy buenas Irene una vez más aquí bueno que ganas tengo de poder seguir dando a conocer estos animales a nuestros espectadores sabemos que esta sección tiene siempre muchísimo éxito así que si te parece pues empieza a contarnos que nos traes hoy pues si hoy vamos a empezar con tres perros que están en acogida eran un total de cuatro hermanos son unos cachorros que podemos ver ahora mismo las imágenes ahí los tenemos eran cuatro hermanos de Mastín uno se ha quedado con la familia que los tiene ahora mismo a todos en acogida y quedan estos tres y no me digas que no son adorables buenísimos desde luego ahora si te digo que tienen solamente tres meses pero bueno son Mastines que vamos a ver es lo que tienen esta raza pero son súper bonitos súper buenos y lógicamente son unos cachorros pues que no paran quietos y que son un torbellino y aquí los podemos ver esas caritas que tienen por favor que es que para morirse aquí no los podemos ver esto no sé si es son Ares Conan y Leo yo no sé quién es quién ahora lo vamos a ver en la ficha pero yo no los podía distinguir ahí los vemos es complicado Conan y Ares yo es que quitando a Conan que tiene una carita un poquito más negra más oscura así lo demás los veo igual así y por detrás pues exactamente lo mismo y ahí lo vemos son tres machos todavía están sin el esterilizar porque son muy pequeñitos tienen pues eso unos tres meses se han recogido pues en el mes pasado y son pues como buenos cachorros pues muy cariñosos sociables y muy activos y necesitan una casa pues grande y gente que esté dispuesta a gastar energía con ellos bueno nos decías que se encuentran en una casa de acogida uno de esos cuatro sí que está adoptado por esta familia no sé si conocemos algo de la historia de estos mastines que no aparecieron en el campo los cuatro así por arte de magia y pues nada lógicamente no aparecen ahí no salen como los hongos en el campo entonces alguien que los ha abandonado ahí pues prácticamente recién nacidos entonces pues nada ¿qué vamos a hacer? bueno y esta familia que ahí vemos que tienen esos mastines en acogida pero nos contabas que tienen no solo estos tres animales tienen alguno que otro más en acogida no tienen algún animalillo más tienen sí tienen algún perrito más pequeño también en acogida pero que por lo que me dijeron también se va a quedar ya en casa en casa sí y nada pues hay que agradecerles a esta familia sobre todo porque no es fácil y sobre todo los cachorros y perritos pequeñitos de razas muy pequeñas no pueden estar en la protectora porque pues necesitan otros cuidados y corren más peligro porque hayan no sé en otros estás con otros animales con otros perros que tienen otro tamaño y que a lo mejor sin querer te pueden hacer daño entonces hay que poner en valor que estas casas de acogida que oye tienen una función muy importante que lo hacen todo altruistamente y que los tienen pues como si fueran uno más de la familia están perfectamente cuidados y animar a la gente también a que una forma también de ayudar es para hacerse casa de acogida bueno yo creo que esto es muy importante es un aspecto que nos gusta también destacar aquí en ahora porque aparte de la labor que es fundamental y que realizan las protectoras bueno pues no podría ser posible llevar llegar a todos los animales que desgraciadamente se abandonan y gestionar esa cantidad si no fuera por estas familias por estas casas de acogida que bueno cumplen una función importantísima y durante el tiempo que están con ellos pues les dan todos esos cuidados esa atención y ese cariño y en algunos casos pues ya se enamoran tanto que acaban quedándose con ellos pero bueno hay que agradecérselo y también ponerlo ponerlo en valor como nos decías si además es que es muy difícil no enamorarse de ellos cuando los tienes ahí en casa pero si es que es muy importante sobre todo cuando pues es lo que te digo con cachorros con perritos más pequeños y con a lo mejor que tienen algún tipo de enfermedad o que tienen que pasar por alguna intervención que necesitan cuidados más especiales entonces vamos esta gente tiene el cielo ganado porque les tienes que dedicar todo tu tiempo como si fuera uno más de la familia y al final es de manera temporal que luego también te tiene que dar mucha pena cuando se vayan con otra familia pero bueno es por su bien o sea siempre va a ir a mejor bueno pues estos tres cachorros que hemos conocido ha sido gracias a CAREA la protectora dedicada a los perros en Manzanares y vea si te parece pues vamos a recordar de qué manera podemos colaborar con ellos no solo como nos decía siendo casa de acogida que es importantísimo sino que tenemos muchas otras maneras de poder aportar nuestro pequeño grano de arena claro como siempre decimos haciéndonos voluntarias para ir allí a las instalaciones de CAREA a limpiar alimentar y a cuidar a los perros que están allí y de manera económica pues para los cuidados veterinarios para comprar comida para todo lo que necesitan o también en especias como yo digo pues con sacos de comida con mantas con camas con bebederos porque todo eso es necesario también pues cualquier ayuda es bienvenida siempre nos gusta recordarlo y aquí vais a ver en pantalla las vías de contacto para dirigiros a CAREA en cualquiera de los casos si queréis colaborar si deseáis adoptar a los tres o a uno o dos de los que hemos conocido hoy y también bueno pues en caso de que encontréis algún animal abandonado para bueno pues avisar en este caso a la protectora esta sección se llama como perros y gatos ya hemos conocido a los perros que teníamos para hoy y nos tocan los gatos nos tocan los gatos yo te traigo dos gatos que son andrómeda y pelú que son estos gatos que vamos a ver ahora a continuación que esta es andrómeda que es súper bonita una gata tigrada que a mí me encanta una gata tigrada con un no se le ve muy bien al rabo pero tiene un rabo así como un plumero súper bonito con mucho pelo y es un poco tímida por lo que se ve pero bueno es muy bonita y este es pelú aquí lo vemos también esto también es más tímido no le gustan mucho las cámaras y no nos ha dejado bien verle la carita pero también podemos ver que es muy bonito son gatos jóvenes y ahí están en otras casas de acogida igual que también hay que agradecerles que por la desgracia hay muchos gatos que no caben todos en la protectora y que también pues hay que poner en valor las casas de acogida que colaboran con la protectora pues ahí teníamos a Andromeda y a peludos gatos que bueno ahí los hemos visto pues que también son adorables a nosotros nos encanta conocer a todos estos animales en esta sección y bueno el objetivo pues como siempre es darles un hogar porque a veces pues no hay más capacidad dentro de las protectoras los refugios están desgraciadamente llenos y bueno pues es necesario también esa colaboración de familias para acogerlos y nos consta que hay algunas que tienen muchísimos en sus casas porque bueno pues si no de otra manera no podrían claro no pueden estar todos en la protectora que ya hay un montón en la protectora por animal pero haré algunos porque como lo decíamos con los perros pues quizá a lo mejor o gatos que son más domésticos que la gente se ha cansado de ellos y los ha echado no pueden estar tampoco con el resto con tantos gatos porque no están acostumbrados que muchas veces nos pensamos ah pues ahí con una colonia y eso es un pensamiento muy erróneo porque los gatos que están en colonia están más asalbajados y los gastos domésticos no tienen esa capacidad han perdido ese instinto un poco y entonces pues corren más peligro que otra cosa y entonces las casas de acogida pues están en un hogar aunque no sea definitivo pero bueno están mejor cuidados y su vida no corre tanto peligro bueno pues importante lo recordamos nuevamente esas casas de acogida que en estos momentos pues gracias a muchas personas voluntarias pues están dando un hogar temporalmente a estos gatos que se han sido encontrados en diferentes circunstancias en este caso no tenemos mucha más información de estos dos que hemos conocido hoy pero bueno desgraciadamente la realidad es el abandono que es la razón por la que bueno pues estos animales se encuentran sin hogar en estos momentos y al igual que decíamos con Carea Bea bueno pues con la plataforma ciudadana ProAnimal también tenemos muchas maneras de colaborar con ellas además de adoptando que es la más deseable para nosotras claro pues sí pues en el mismo igual que en el caso de Carea pues de la misma manera podemos hacernos voluntarios para echar una mano que allí hace falta muchas manos porque hay muchos más gatos y pues igual con comida con mantas con comederos lo que sea toda la ayuda es bienvenida y con ayudas económicas porque igual hay muchos gatos que necesitan pues tenerlos con sus vacunas y con sus reconocimientos veterinarios y algunos por desgracia pues caen enfermos que también tienen que ser tratados y todo eso pues tiene un coste pues esperemos que se pueda ayudar y que nosotros pues siempre desde Ágora intentamos hacerlo desde esta plataforma que ofrecemos en la televisión vais a ver también en pantalla las vías de contacto para la plataforma ciudadana ProAnimal y poder colaborar con ellas de cualquiera de las formas aunque sea muy poquito hace mucho porque gracias a a todas esas donaciones altruistas de muchísima gente y también por supuesto a todas las voluntarias pues es posible la labor que realizan y hoy vea también vamos a hablar porque precisamente una de las maneras de evitar camadas indeseadas y ese abandono que se produce en consecuencia una de las formas es la esterilización de estos animales que hay que fomentarla también pues para evitar que se den este tipo de situaciones claro porque si tú no tienes un gato o una gata y tú no quieres que críen pues la mejor solución es esterilizarlo y para esto el ayuntamiento ha llevado a cabo una campaña en colaboración con las dos clínicas veterinarias de Manzanares en la que se subvenciona parte de de la esterilización tanto de gatos como de gatas y ahí podemos ver los datos está ahí enfocada para las personas para particulares o sea cualquier persona que tenga un gato o una gata que quiera esterilizar pues se puede acoger a esta campaña y en la página web del ayuntamiento pueden encontrar toda la información para solicitar esta ayuda bueno pues ahí lo vemos en el cartel toda la información que como nos comentaba Bea tenemos que inscribirnos a través de la página web municipal y según informan desde el ayuntamiento ya en esa inscripción podemos elegir a cuál de las dos clínicas de manzanares podemos queremos realizar esta cirugía y bueno pues se va a financiar una parte que supone pues cerca del 50% del coste que sabemos que es elevado pero que bueno con ello pues se consigue ahí lo vemos evitar esas camadas indeseadas prevenir enfermedades y reducir pues ese tipo de conductas sexuales y marcaje que muchas veces pues también todo ello puede derivar en un problema de salud pública que es de lo que lo que se pretende evitar gracias a esta campaña así que hay que seguir concienciando también sobre ello pues si hay que concienciar y muchas veces también hay problemas de comportamiento de los animales en casa también se derivan a lo mejor de esto porque si los esterilizados a lo mejor les bajaremos un poquito las revoluciones las revoluciones estarían mejor y entonces tampoco produciríamos todo un ciclo no se producirían tanto abandono porque no podemos con el gato o la gata y entonces no se irían a la calle entonces no procrearían con otros y pues así así que si hay que concienciar que si no queremos tener más gatitos y más gatitas pues esterilizamos y tan ricamente pues animamos a todas las personas que tengan en casa un gato o una gata pues que lo puedan esterilizar también nos comentaba la concejala responsable que muchas veces tenemos como la falsedad que solo hay que esterilizar a las hembras o tal no tenemos que esterilizar tengamos un gato o una gata y bueno pues es muy recomendable para todo esto que nos comentan así que os animamos a informaros también a través de la web municipal de esta campaña y a inscribiros en ella porque yo creo que es una buena oportunidad para también reducir ese coste que supone esta cirugía y bueno Bea pues te espero dentro de unas semanitas para seguir hablando de estos animales y espero que me vengas con buenas noticias de adopciones que en la última edición ya pusimos ahí el contador no a cero pero casi y bueno esperemos que sigamos en este buen ritmo si esperemos que la próxima vez venga cargadita de buenas noticias y vengamos con todos estos perros y gatos que han salido hasta ahora pues todos adaptados yo encantada pues esperemos que sea así Bea te esperamos en la próxima sección y muchísimas gracias una semana más por como perros y gatos nos vemos en la siguiente pues nos vemos en la siguiente y nosotros nos vemos pero ya porque agora continúa pues después de esta nueva entrega de como perros y gatos con Beatriz Sicilia toca repasar la agenda cultural y como siempre nos la trae José Carlos Naranjo Jocan bienvenido muy buenas Irene como estas pues muy bien con muchas ganas de repasar contigo los actos culturales porque creo que esta semana viene también cargadita la agenda viene cargada y de hecho me he escapado de uno porque ahora mismo te está produciendo la inauguración del Festival Manzana Red que ya sabéis que ha regresado con su undécima edición transformado en un festival de cine social y su inauguración está teniendo lugar ahora mismo con el primer pase de cortos pero si acaso no has tenido la oportunidad de estar en la Casa de Cultura tranquilo, tranquila porque mañana y el domingo vas a tener dos oportunidades más mañana de momento segundo pase de cortos a las ocho y cuarto de la tarde también que vas a poder disfrutar de algo permanente Tenetis Tu tijera en mi oreja Estigma La piscina vacía Todo va bien Actos por partes y cristal papel orgánico si quieres asistir el precio de la entrada es de tres euros y la puedes comprar en taquilla desde las siete y cuarto de la tarde una hora antes de que empiece la proyección Irene el festival es todo el fin de semana el domingo se clausura con la gala de entrega de premios que será también en la Casa de Cultura pero a las seis de la tarde el domingo y aparte de entregar los dos premios que hay este año que es el del jurado que otorgado por el Ayuntamiento de Manzanares y dotado con 500 euros y el premio al corto que toca la fibra otorgado por Ciudad Real Fibra y dotado por 400 euros vamos a tener cine porque no va a ser corto va a ser un largometraje además de los buenos Robot Dreams que te sonará porque ha sido ganadora del Goya a mejor guión adaptado y a mejor film de animación y también ha estado nominado al Oscar aunque no se lo ha llevado a mejor largometraje de animación en esta ocasión el pase de cine tiene un precio de cinco euros y lo puedes comprar en la taquilla de la Casa de Cultura desde una hora antes de la proyección a las cinco de la tarde pues fin de semana de cine en formato corto en Manzanares gracias al Festival de Cine Social Manzana Rec y tendremos la oportunidad de disfrutar de esa magnífica Robot Dreams que bueno que es un lujo poder disfrutarla aquí en la Casa de Cultura pero no es lo único que tenemos este fin de semana porque tenemos también otro acto importante ya entrando casi casi en la Semana Santa efectivamente no es el primer acto de la Semana Santa porque ya hemos tenido presentación de cartel y de libro guía pero sí es el primer acto gordo que es el pregón de Semana Santa va a ser el sábado en el Gran Teatro como habitualmente a las siete de la tarde en este caso el pregonero va a ser el escultor imaginero de Sevilla José María Leal Bernaldez el acto va a estar presentado por Martín Díaz Madroñero Sánchez y contará con la actuación musical del grupo Sabia y Compás a las siete de la tarde en el Gran Teatro el pregón de Semana Santa pues ya preparándonos y calentando motores para celebrar la Semana Santa en Manzanares y eso en cuanto a los dos escenarios principales de la cultura en nuestra localidad pero vamos a tener también más espacios que van a tener también su actividad en estos días Sí, porque nos faltaba la cita de la biblioteca además va a ser la habitual del viernes por la tarde mañana tenemos una presentación en este caso de Raíz y Rama una publicación que ya sabéis que tiene dos ediciones anuales pues mañana a las ocho de la tarde se va a presentar el número 12 de la revista en su edición Vereda de los Hombres que en esta ocasión se dedica a la Unión Europea contará con la presencia como siempre de los autores y autoras del artículo que se puede leer en la publicación y además de la directora de la revista Isabel Villalta Pues esa nueva cita en este caso con la revista Raíz y Rama que presenta esta nueva edición en la biblioteca y ya vamos a pensar en la próxima semana porque tenemos también antes de nuestra próxima entrega de Ágora alguna cita también importante con la cultura Sí, la Universidad Popular y la Escuela de Música van a celebrar la Semana Cultural que también es tradicional por estas fechas y tenemos muchísimas citas lo estáis viendo ahí la séptima edición de esta Semana Cultural se van a desarrollar actividades diferentes como audiciones conciertos talleres juegos masterclass pues destacamos algunos de los que estáis viendo ahí en el cartel como por ejemplo el martes 19 de marzo a las 7 de la tarde en el aula 3 de la Escuela de Música tenemos una masterclass que han titulado Análisis Musical Mujeres Compositoras a cargo de Zulema de la Cruz que es autora de la obra El color del cuarzo y dirige la masterclass Iván Quintana Galera y otro interesante también el jueves 21 de marzo a las 7 de la tarde en la sala de ensayos tendremos un recital de canto del grupo dirigido por la profesora Rufi Cordero además creo que va a estar interesante como todo lo que nos ofrece Rufi Cordero y sus compañeros Pues ahí tenemos dos de los principales actos que se incluyen dentro de esta programación de la semana cultural de la que también os hemos informado nuestros servicios informativos y en las redes sociales también de la Universidad Popular podréis consultar todos ellos porque como nos decía Jocán tenemos de todo talleres recitales audiciones y bueno pues mucha música mucha cultura de la mano de nuestra magnífica Escuela de Música y Danza Guillermo Calero y creo que me traes más cositas para la próxima semana Sí porque pasa el tiempo y no nos damos cuenta pero el Museo del Queso Manchego cumple ya su décimo aniversario y desde el área de Museo del Ayuntamiento han organizado una visita guiada especial para el próximo jueves a las seis de la tarde incluye degustación aparte de lo interesante que es el museo luego se va a poder comer un poquito de queso así que yo creo que buena idea encima la visita gratuita eso sí tiene el aforo limitado así que hace falta reservar previamente en el teléfono 926-61-4056 como estáis viendo en el cartel así que yo que tú sería rápido si no te vas a quedar sin sitio Pues sí hay que darse prisa que ya sabemos que estas visitas el aforo se agota enseguida porque hay muchísima gente con ganas de conocer el museo de poder degustar también el queso y en este caso de conmemorar ese décimo aniversario que desde aquí pues también felicitamos a todas las personas que trabajan en el área de museos y especialmente que están ahí al pie del cañón en el museo del queso que es interesantísimo y al que no lo conozca pues le animamos a que se acerque por allí porque se va a sorprender seguro Y un plan para después porque si esto es a las 6 a las 8 de la tarde en el Gran Teatro tenemos cine que no te he comentado casi aparte de Fan Manzana Red las habituales proyecciones de cine el próximo jueves compitiendo el horario con Agora pero bueno Agora lo puedes ver luego en las redes sociales tendremos la película Sala de Profesores dentro de este ciclo que se está dedicando a los Oscar en el Gran Teatro durante el mes de marzo se trata de una película alemana que cuenta la historia de Karla Novak una idealista profesora de matemáticas y deportes que comienza su primer trabajo en una escuela de secundaria cuando se producen una serie de robos en la escuela y se sospecha de uno de sus alumnos decide llegar al fondo del asunto por su cuenta Karla intenta mediar entre padres indignados colegas obstinados y estudiantes agresivos pero se enfrenta a las implacables estructuras del sistema escolar pues otra interesantísima propuesta en el proyector de cine del Gran Teatro que se cierra ya con esta película ese ciclo que nos ha ofrecido durante todo el mes de los Oscars y bueno pues nada más lo que nos espera en la agenda cultural y bueno pues lo que hay que hacer es no perderse ninguna de estas citas propuestas variadas en horarios diferentes días diferentes no hay excusa para faltar a cualquiera de estas citas pues José Carlos Naranjo muchísimas gracias por traernos toda esta agenda cultural y nos vemos en las salas de cine nos vemos en los teatros y en todos estos espacios que van a llenar de cultura manzanares en los próximos días y como siempre para el que tenga la desgracia de no poder acudir la semana que viene y los próximos días lo contamos en los servicios informativos porque la tele de tu pueblo siempre está ahí al pie del cañón para traerlo y contarlo siempre pues muchísimas gracias por contárnoslo también aquí en Ahora José Carlos Naranjo y con la agenda cultural como siempre llegamos al final de esta nueva entrega de Agora nuestra cuarta temporada en la que bueno pues como siempre les hemos ofrecido contenidos de todo tipo y que también les traeremos la próxima semana así que os espero el próximo jueves a las ocho y media de la tarde en nuestro programa 19 mientras tanto pues que seáis muy felices que seáis ¡Gracias por ver el video!